Senadora Ana Lilia Rivera Rivera, del Estado de Tlaxcala, de la fracción parlamentaria de Morena. El día de hoy hemos logrado en el Senado de la República, en un acontecimiento histórico, como muchos que hemos logrado en los últimos meses, que las fuerzas políticas se vayan puesto de acuerdo para lograr el consenso unánime en la votación de las leyes secundarias de la Guardia Nacional. Este acontecimiento marca el inicio, indudablemente, del reencuentro institucional de todas las instituciones obligadas a salvaguardar la vida, el bienestar, la protección de los mexicanos y de las mexicanas. Estas cuatro leyes secundarias que el día de hoy hemos aprobado tienen un perfil republicano, federal, constitucional y convencional. Para nosotras y nosotros los senadores es un motivo de enorme orgullo, de alta responsabilidad, decirle hoy de frente a los mexicanos que el imperio de impunidad de la delincuencia en este país pronto acabará. Tiempo, paciencia y convicción. Fortalezcamos al Estado y a nuestro gobierno que nos representa a todos, las mexicanas y los mexicanos. Muchas gracias.